A partir de ahora, en Radio Universidad, repasamos Letras Íntimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Mariquita Sánchez de Thompson. Ya en su ancianidad escribió a su hija Florencia. Mujer que tiene pasiones, tiene mérito. Y sea en la clase que sea, tiene corazón y es lo que aprecio. Bueno, damos comienzo a Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de las cartas. Hoy vamos a tener una invitada con una vida apasionante que todos o la gran mayoría, Silvi, creo que conocemos por lo que nos han enseñado en la escuela. Sabemos que la señora Mariquita Sánchez de Thompson prestó su casa para que se escuchara por primera vez nuestro himno nacional, ¿no? Así es, es lo que nos han contado muchas veces en la escuela primaria, pero fue una mujer muy importante en la historia nacional, una gran revolucionaria y además por demás valiente. Así que vamos a empezar a recorrer su vida en Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Bueno, Mariquita nació en Buenos Aires un primero de noviembre de 1786. Sus padres fueron Cecilio Sánchez de Velasco y Magdalena Trillo. Antes de cumplir 15 años, se enamoró de Martin Thompson y se comprometió con él, a pesar de la oposición de sus papás, que ya habían arreglado un matrimonio con otro hombre. A causa de esta rebeldía, Mariquita es encerrada en un convento, donde permaneció hasta el fallecimiento de su padre. Una vez que su padre fallece, ella empecinada con casarse con su primo, se presenta ante el virrey Sobremonte para que deje sin efecto los arreglos que habían hecho sus padres para casarla con Diego de Arco. Y luego, cerca de un año después de iniciado ese juicio, los enamorados obtienen la autorización y se casan el 29 de julio de 1805. Estamos hablando de una mujer de hace casi dos siglos y con 15 años. Apenas 15 años. Así que bueno, vamos a recorrer parte de su vida a través de escritos, cartas familiares y un diario que recientemente han sido editados. Así que, a ver, tenemos ya una carta, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, siendo muy jovencita, le escribe a una amiga, carta desde el Virreinato, 22 de junio de 1800. Señorita Dolores de Santillán, Madrid, España. Mi padre recordaba anoche, cuando le dije que estaba escribiéndote, que ya había pasado un año de la partida de ustedes a España. Me pongo a recordar nuestros paseos por la calle de la Santísima Trinidad, siempre vigiladas por la mulata Demetria, que nos miraba desconfiada, escuchándonos reír, sin saber si eran por las morisquetas que nos hacían los sobrinos del contador Cabrera, desde sus balcones del primer piso, por las caras pálidas y bobas de las sobrinas del Deán, asomadas a la ventana, esperando detrás de sus abanicos que algún caballero pasara de la plaza. Estoy muy cerca de finalizar mis clases, lo que no deja de ser un alivio. Ya no soporto esas mesas toscas, la lectura del libro de catecismo, las aburridas clases de piano y la obligación de aprender a coser. A la mayoría de los padres no les interesa que sus hijos sepan leer ni escribir. Seguro que es para que no manden cartas a sus enamorados. Me espanta saber que tener una hija monja o un hijo cura es la mayor aspiración de cualquier madre. Yo sueño con otras cosas. Ir a ver a las negras lavando en el río, meterme en el agua hasta las rodillas, conducir uno de esos coches de alto pescante, escaparme en las siestas de San Isidro. A veces es muy pesado ser la hija de un regidor del Cabildo. Me estremece la idea de que en algún momento pueda empezar a discutir con mi madre con quien he de casarme. Te aseguro que si eso ocurre, soy capaz de ir a hablar con el virrey o meterme en un convento con tal de no unirme a uno de esos hombres horribles, panzones y arrugados con los que se han casado alguno de estas jóvenes de la ciudad. Ojalá que las cosas del mundo comiencen a cambiar antes de que yo sea una vieja. Mariquita. Mientras la amita, ayudada por sus negros, negras, perdón, preparaba los zumos para el licor de mandarinas, las niñas charlaban en la sala. Criticaban por lo alto, se susurraban al oído, se rugalizaban con risitas onzas. En la monótona vida provinciana del virreinato, el caso de María de los Santos Sánchez de Velasco y Trillo había dado que hablar durante cuatro años. Una vez resuelto, era el escándalo de los padres, que veían amenazada su hasta ahora indiscutible autoridad. Lo Jesús María de las obsecuentes madres, la envidia de las niñas convencionales. Mariquita osó, con este juicio de disenso, enfrentar a la sociedad de su época. Cuestionó, por primera vez, el concepto social del amor, demostrando ser lo que siempre sería. Una mujer valiente, de pensamiento independiente, que se adelantó más de una centuria a sus contemporáneas. Todo un ejemplo, Silvia. Así es. Y bueno, en esta época se escuchaba, como lo vimos cuando hablábamos de Mariano Moreno, ¿recordás? Entre otras cosas, la gabota y los cielitos. Y hoy vamos a compartir un cielito de la independencia. Escuchamos. Gracias. 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 parte de la historia a partir de sus cartas. Bueno, a partir de entonces, de su casamiento, la vida de Mariquita estuvo ligada a todos los acontecimientos públicos de nuestro país. Abrazó con fervor la causa de la libertad y colaboró con todas las empresas patrióticas de la Revolución de Mayo. Su casa, de la calle Unquera, hoy calle Florida, acogió a las personalidades atraídas por la hospitalidad graciosa y espiritual de su dueña. Los problemas más delicados eran debatidos allí, los mismos que grandes temas literarios. En ese salón se cantó por primera vez la Marcha Patriótica, que es el actual himno nacional argentino, un 14 de mayo de 1813. Mariquita fue una de las primeras mujeres argentinas políticamente activas. Era una fina cronista de todos los sucesos que conformaron luego la historia fundacional de Argentina. Tenía conciencia de la proyección histórica que podían tener sus escritos. En más de una ocasión, sus actitudes fueron consideradas políticamente incorrectas e incluso respondía con tácticas retóricas muy agudas. Era una periodista, una cronista muy interesante. María Sánchez de Thompson ha sido considerada como la figura femenina más activa en el proceso revolucionario y también como una observadora aguda de todo el proceso político. A ello ayudó su larga vida y su incesante capacidad de trabajo, que le permitió ser testigo directo de acontecimientos de la época nuestra, de la época, perdón, de la época patria de ese momento. Y de momentos que fueron viviendo durante todas las presidencias históricas que atraviesan esta época constitucional. Por ejemplo, cuando Bernardino Rivadavia funda la Sociedad de Beneficencia, requiere la ayuda de Mariquita, que fue muy entusiasta. También fue una de las fundadoras como primera secretaria de la institución y en 1823, y en presidenta de la misma entre 1830 y 1832. A esto se le encomendaban las escuelas, colegios de mujeres de la provincia de Buenos Aires y también administraba hospitales y casas de huérfanos. Se cumplió un poco lo que ella quería, ¿no? Cuando hablaba en la primera carta que decía que quería hacer algo para cambiar la historia de las mujeres y los hombres, que fueran instruidos, que recibieran educación. Sin dudas. Pudo trabajar en eso que ella tanto soñaba. Y durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, renuncia a esta sociedad y se exilia en Montevideo. Porque a pesar de que tenían una amistad con Rosas, tomó partido por los opositores al régimen rosista. Entre los que estaba su hijo Juan y su esposo Mendeville. Porque ella se casa con su primo primero, pero este fallece al poco tiempo después de nacer sus hijos. Entonces vuelve a casarse con un cónsul de Francia que se llamaba Mendeville. Y este cónsul mantenía conflictos diplomáticos con Rosas. Entonces se fueron a vivir a Montevideo y esporádicamente visitaban Buenos Aires. Y acá tenemos una carta fechada el 4 de febrero de 1852 desde Montevideo. Juan, qué sorpresa te voy a dar. Rosas ha caído. ¿Lo creerás? Yo tengo el pulso que me late como el corazón. Y no sé lo que te puedo escribir. Cómo te contaré tantas cosas que aquí se oyen como un tumulto. Que todos corren por la calle, repiques y cuetes, agitación y nada de detalle aún. Se han batido. Rosas a la cabeza han peleado. Gran mortandad. En la ciudad se promovía un arreglo porque se hacían barricadas y zanjas para defenderse. Sin duda como última retirada de Rosas. Pero lo que entiendo no ha podido ganar la ciudad. No se sabe si está muerto o prisionero. Hasta la última hora la salida del vapor que ha traído estas noticias se ignora la suerte de Rosas. Lo cierto es que ha sido una batalla formal. Sostenida por nuestros desgraciados argentinos hasta sacrificarse más de 4.000 hombres que ha perdido Rosas. Pacheco, prisionero. La batalla ha sido como entre San Isidro y Santos Lugares. Se espera otro buque. Lo gracioso es que el vapor americano que hacía viajes de aquí a Buenos Aires se llama Manuelita Rosas. Y este es el que ha traído la noticia a última hora. Ahora veremos lo que puedo decirte de más. Gervasio Posadas entra a confirmar la carta de Rosas. Pero de su persona no sabemos. Mil cariños saludos de Gervasio y Albina. Antonia tema que me vuelve loca de alegría y la mujer de Fernández están todas locas de atar. Repiques y cuetes, se viene abajo todo. Yo no puedo escribirte y lloro y lloro de ver esto. Tan patriota soy. Ay, hijo, quiera Dios que te mande hablar antes de morirme. ¿Qué cosas te diré? Si un día veo esta tierra de mis lágrimas constituida de un modo que su libertad quede asegurada, qué contento será el mío. Incluyo un boletín a trasera para que te mande todo lo que se pueda saber de más. No tendré tiempo de escribirte, pero su marán lo anunciará a Tresera y lo sabrás. Sobre todo la suerte de Rosas, que es lo más notable y es lo que nos falta saber. Florencia estaba bien. Memorias de Julio y Enrique. Adiós, hijo. Hasta otro día. Tu madre. Y con estas palabras de Mariquita vamos a compartir una versión de las tantas que hay del himno nacional. ¿No? ¿Qué te parece? Ay, ¿qué versión es, Silvi? A ver, creo que es una que has elegido. Ah, la que más me gusta es la del señor Charlie García. La escuchamos. La escuchamos. La escuchamos. La escuchamos. La escuchamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Universidad.